Dice, toda sucesión monótona, el que este cuenta de la carrera de matemática, el primer año es todo el mundo normal conforme va avanzando el año, ve a la gente que cada vez tiene la cabeza más agachada y luego con los pasillos, con la cabeza agachada y no la con los demás Dice, ese está haciendo matemática Dice, en toda sucesión monótona y acotada es convergente ¿Cómo? O sea, monótona es que, o es creciente o decreciente y acotada es que tiene un ritmo Por ejemplo, la de 1 partido N A ver, esta por ejemplo Nunca va a llegar Nunca va a llegar, está agotada, por tanto es convergente Monótona, siempre crece, está agotada, es convergente Converge yo que sea, 3 por ejemplo Hay una función muy simple que es, el número de horas de estudio y la nota que sacas Del día no te puedes pasar la vida ¿Vale? Conforme esas más horas más no te vas a sacar pero del día Y luego te dicen, toda sucesión monótona Que tranquilo estamos hoy, ¿no? Yo no Y no acotada es divergente Y no acotada es divergente Pero aquí hay un ejemplo de una que puede ser monótona Que es creciente y está agotada Muy bien Gracias 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 Gracias